Bueno mi gente ya que mucho se ha estado hablando si todavía es rentable venir a Perú quise hacer un video haciendo un mercado con el sueldo de una semana de trabajo Soy SabelotodoTV y acompáñame en este nuevo video El sueldo mínimo actual en Perú es de 1.025 soles pero voy a tomar como base 1.200 soles que es lo que aproximadamente paga mensual en un trabajo común voy a estar dejando abajo la cantidad en dólares y arriba la cantidad de soles de los productos para las personas que no venden afuera tengan una idea y referencia de los precios aquí en Perú vamos a ir a una cadena de supermercados donde dicen que tienen los precios más bajos así que vamos a ver que nos podemos llevar Bueno mi gente empezamos con un litro de aceite que está a 7.90 soles o 2.10 dólares y nos vamos a llevar uno y aquí más adelante nos vamos a llevar dos espaguetis a 2.20 soles cada uno o 0.57 dólares cada uno en el área de matados nos vamos a llevar un atún que está a 4.60 dólares o 1.20 dólares cada uno un kilo de lentejas por 7.90 o 2 dólares con 10 y la que no puede faltar para hacer unos ricos pabellón la famosa caraota que está a 5.20 ahora nos vamos a llevar arroz de 750 gramos el paquete que está a 2.80 soles o 0.72 centavos de dólar cada uno nos vamos a llevar dos bueno señores y la que nunca puede faltar en casa la famosa mayonesa nos vamos a llevar un paquete grande que está en 8.20 dólares o 2.90 dólares también nos vamos a llevar una salsa tomate o ketchup mediana que está en 8.60 dólares o 2.23 dólares y otra cosa que nunca puede faltar en casa es el famoso café nos vamos a llevar este café que es para colar de la marca Nescafé que está en 19.90 soles o 5 dólares con 20 seguimos caminando por los pasillos a ver qué otra cosa encontramos y si llevamos café no puede faltar la azúcar que está a 4.40 soles o 1.14 dólares el kilo nos vamos a llevar un litro de leche gloria que está en 5.50 soles o 1 dólar con 45 para los niños que le encanta el yogur les vamos a llevar este six pack que está en 11.60 o 3 dólares nos vamos a llevar este paquete de salchicha que está en 6 soles con 40 o 1 dólar con 6 y aquí más arriba nos vamos a llevar este paquetito que trae jamón con queso amarillo que está en 8.90 o 2 dólares con 32 bueno señores y la que no puede faltar para las arepas la famosa mantequilla nos vamos a llevar esta mantequilla grande que está en 9.90 o 2 dólares con 60 y por aquí nos vamos a llevar un litro de yogur en 9.90 soles o 2 dólares con 60 y por aquí nos vamos a llevar un litro de yogur en 9.90 soles o 2 dólares con 60 nos vamos a llevar una coca cola de un litro y medio en 6 soles con 70 o 1 dólar con 76 y otra cosa que nunca puede faltar la harina pan nos vamos a llevar una en 9.50 o 2 dólares con 50 harina de trigo 8 soles con 40 o 2 dólares con 20 bueno mi gente y esto es algo que se ha puesto muy caro últimamente aquí en Perú que son los huevos nos vamos a llevar un cartón que está en 17 soles con 90 o 4 dólares con 70 nos vamos a llevar un kilito de cebolla que está en 3 soles con 29 o 0.80 centavos de dólar el kilo un champú head and shoulder en 17 soles o 4 dólares con 40 bueno mi gente y aprovecho de decirte que me des un like que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones bueno señores y nos vamos a llevar un hace mediano en 39 soles con 50 o 10 dólares con 30 nos vamos a llevar un lavaplatos de la marca ayudin en 5 soles 30 o un dólar con 40 bueno mis amigos y la bebida que no puede faltar pero de este tema podríamos hacer otro vídeo pero esta vez nos vamos a llevar una botellita de vino que está en 9 soles con 90 o 2 dólares con 60 nos vamos a llevar un pollo de aproximadamente 2 kilos en 20 soles con 25 o 5 dólares con 30 también nos vamos a llevar un kilo de churrasco en 20 soles con 40 o 5 dólares con 31 bueno mi gente y para finalizar nos vamos a llevar una lechuga en 20 soles con 39 o 0.62 centavos de dólar bueno mi gente hemos terminado las compras y esto nos ha dado un total de 306.43 soles o 79 dólares con 80 no 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 no